¿Qué es? A ver, empezá a contarme. No sé, le pedimos un montón. A ver, pregunto. ¿Es demasiado o está bien esta cantidad? ¿Qué piensan? ¡Está bien! ¡Es bien! ¡De todo! ¡Es muy sano! ¡Todos los viernes deberían ser así, Rodo! Nos falta un cuartito más, me parece, ¿no? Estamos con un cuartito corto, pero bueno. ¡Qué locura! Vamos a aguantar. Vamos a contar un poco de la historia porque es fantástico esto. Primero vamos a hablar de lado, porque digo, esto es una maravilla, pero hay que hablar de lo que es una tradición. Como lo dijimos antes, Argentina tiene esa tradición llegada de Italia, de esos... De hecho, si uno es muy fácil de darse cuenta, recorre las heladerías de todo el país y los nombres son italianos, ¿no? Digo, suelen ser ciudades, suelen ser lugares geográficos, montañas, digo, hay un montón de heladerías con el mismo nombre. Es increíble. Y son muchas familias que llegaron en los 30, en los 40. ¿Cuántas heladerías tenemos que tienen casi un siglo de historia? Hay heladerías... Uno de los locales más viejos de gastronómico de Buenos Aires es una heladería que tiene más de 100 años. Está lleno de lugares muy, muy históricos que se relacionan con esa movida italiana, con esa herencia italiana, traducida a como nos gusta a nosotros. Generoso. Digo, es helado que viene en pote de kilo. ¿Viste? Esto, vos llegás y decís, me agarro un pote de kilo al mediodía, me agarro una cucharita, me siento en la plaza. Esto, a ver, Joaco, vení, por favor, ayudame con esto porque solo no puedo. A ver, vení. Yo no puedo creer que yo estoy todos los días acá parada y lo llamo a Joaquín para que lo ayude con el helado. Vení, vení también, vení. No hay que tener la preferencia por los hijos. No sé si puedo ir, doctor. Sí. ¿Qué es esto? Bueno, a ver. Y a mí algo que me gusta mucho el helado es como el helado te muestra tradición y modernidad todo el tiempo. Todo el tiempo están los sabores de siempre. ¿Sabes cuáles son los sabores más vendidos de helado, no? Digo, no importa, todas las encuestas hay una sesión que se llama la sesión de heladeros artesanales, la Fadia, que es fantástica, y todos los años te manda y te cuenta cuáles son los helados más consumidos. Siempre. Dulce de leche. ¡Casa guía! ¿Chocolate? No puede ser. No puede ser. Esto no puede ser. Siempre dulce de leche, chocolate y frutilla están en el tope. Pero a pesar de eso, hay un montón de otros sabores. La heladería es como nada, es como el paraíso de los golosos, ¿no? Digo, tenés ahí el cartel que tiene 40 sabores. Tiene sabores viejos, nuevos, digo, quinoto al whisky, zambayón. Y después tenés los sabores que se ponen de moda. El maracuyá hace unos años, el banana split hace unos años. Ahora, ¿qué está de moda? ¿Qué está? El pistacho, la avellana. Digo, son los sabores que están ahora de moda. No, la verdad que no puedo hablar, no puedo decir qué decirte. Mirá, la verdad que no sé. Igual es todo sanísimo, es todo fruta, ¿no? Sí. A ver, primero, te voy a contar, valor nutritivo. ¿Valor, si son todos de leche? No, hay una mezcla. Porque tenemos una parte, por ejemplo, acá, que son helados veganos. ¿Veganos? ¿Helados veganos? Sí, claro. Tenemos helados certificados sin gluten acá. Mirá. Sin gluten. Ah, mirá. Vegano. Claro. Primero, valor nutritivo que tiene significativo, es verdad, a favor del helado. Bien. Tiene proteínas, vamos, segundo positivo. Tiene fósforo, tiene magnesio, tiene potasio. En especial el de leche. El de leche, pero ojo, ojo, tiene un poco de azúcar y grasa, ¿no? Bueno. Un poquito, sí. Un poco, un poco, pero... Es que... Ya no puedo querer esto. El azúcar es muy importante en el helado, pues es lo que le da esa textura. Pero es de que lo que sea de leche. Digo, que lo que se congele. Ahora esto, mirá lo que es. Mirá, Juan, ¿lo probamos esto? Es divino. Ah, ¿lo querés probar? No, 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 no. Ahora podemos hacer una recorrida igual. Es todo artesanal. Eso para mí es muy importante, ¿no? Esa definición de decir el artesanal. Que no es una definición tal vez tan estricta. Podría ser más estricta. Pero significa que son helados hechos con productos naturales, sin conservantes, sin saborizantes. Intentar usar cada vez menos colorantes, que está bueno eso también. Así que son todos helados... Bueno, acá tenemos tres heladerías. Las tres muy pequeñas. Cuatro heladerías. Pequeñas, artesanales. ¿Dónde lo vas a subir después? ¿En Rodorage? En arroba Rodorage. Voy a poner todas las heladerías que tenemos, todos los sabores que tenemos, las direcciones, todo. Pero tenemos una heladería, mirá, una de bien... Tenemos una heladería que tiene 70 años, que nació en Huilda, allá en la zona sur. Y trajiste a Leo acá, con el teado. ¿Qué es Leo, todo eso que tenés ahí? Un carro con helado. Para ustedes. ¿Qué vas a hacer? Muy bien, sí. Pero es que tenemos un maestro heladero. Esa persona que te va a diseñar tu cucurucho. ¿Hacés un heladero, por favor? Sí, gracias. Hay una técnica. Hay una técnica, por el lado. Es muy difícil. ¿Qué sabores tenés primero? Frutilla, dulce de leche, limón y chocolate. Bien, bien clásico. Esto es así, como best seller total. ¿Qué querés? A mí me gusta... Bueno, limón y dulce de leche. ¿Limón por el dulce de leche? Limón y dulce de leche. Yo quiero hacer una consulta, porque el señor sabe de la herida. Te dijo limón y dulce de leche. ¿Qué vas a poner abajo? Abajo siempre el más durito, dulce de leche. O sea, la crema abajo y el que es de agua arriba. El de agua siempre arriba, sí, sí. Porque el menos resistente se te va a derretir y si no se te cae el cucurucho. Claro, exacto. Igual siempre está la gente que lo quiere abajo igual. Bien. Igual. Y vos le decís que se va a derretir, pero lo quiere igual. El limón tiene agua, mucha más agua. Agua. Claro, sí, sí. De hecho, hace una buena combinación. Está muy bien. Te doy, gracias. Hace una buena combinación. Además, tiene el refrescante de verano y el goloso de goloso. A ver, yo quiero ver, porque yo duré un día trabajando en una heladería. ¿Trabajaste en una heladería? Es muy difícil, sí. Me dijeron que no venga más, pero bueno, no importa. Realmente necesitas una técnica para que no se te quiebre el cucurucho. Esto es hermoso, porque las heladerías de afuera, de muchos lugares del mundo, te hacen el helado en bocha, sí. Que es mucho más aburrido. Acá hay un expertise que no lo tienen afuera, de armar un cucurucho. Que no es lo mismo. Espectacular. Siempre igual, hay que tratar de que no esté tan duro, ¿no? Sí. Bueno, eso para mí es una buena recomendación. Si compran helado, para mí hay que sacarlo del freezer por lo menos, por lo menos 20 minutos antes de comerlo. Para que no sea tan duro. Sí, de 15 a 20 minutos. De hecho, ¿sabes cuándo el helado es más rico? Hay una máquina en la heladería, que el señor lo sabe, que se llama emantecadora, que es la que hace el helado. Y sale, no sale tan frío de ahí. Sale a menos, 2, menos 4 grados. Y ahí el helado está fantástico. Una delicia. Es como más blandito. No hay una vez que este hombre no venga acá que me haga agua en la boca. Es increíble. Atención, ¿eh? ¡Uh! ¡Mirá qué le hago! Esta es la clave. Mirá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Leo! Tenemos una clase ahora. ¡Qué lindo! Mirá que bien. Mirá que sí. Bueno, agua 50% tiene. Hidrato de carbono poco, 13%. Grasa 20%, proteínas derivadas de la leche y huevo 6%. Y tiene cuajos, vitamina A, B, C, E, calcio y fósforo. Mirá, todo positivo para el helado. ¿Qué le diga? ¿Qué le dije? Traje remedio para el dolor del alma. Es así. Hoy es un programa dedicado al dolor. Y esto, ahí. Bueno, sí, lo voy a probar. Voy a ir a la otra. Lo voy a hacer de ahorita. ¿Querés que recorramos un poquito los sabores? Recorramos los sabores. Igual hay más sabores acá de los que yo voy a poder saber, ¿eh? Pero bueno, mirá. 100%. Vamos a empezar con, a ver, con sabores. Por ejemplo, ya ni sé por dónde empezar. Vamos a empezar con esta parte que es un poquito más clásica, aunque tiene mucho de moda. Esta es la parte tal vez más gourmet, si querés. Lo que está muy de moda ahora. Chocolate amargo. Esto es una heladería famosísima. Calle Corrientes, cerca. Mirá, más pistas no te puedo dar. Calle Corrientes, muy cerquita del obelisco. 70 años de historia. Chocolate amargo. Bien puro. Mucho chocolate. Eso está muy de mal. Porque como el chocolate está muy bien visto. Este va a estar más durito. A Graciela le encanta. ¿Estás calculando el cacao que tiene? Mirá. Claro, es verdad. El cacao que es antioxidante, energizante. Yo también quiero calcular. Todos quieren un poquito de cacao. Vamos a calcular. Tenemos un dulce leche que nace. Ellos hacen su propio dulce leche para después hacer el dulce leche. Qué increíble. Acá vamos a poner las sucias. Mirá, mirá. Es verdad que tenés que preguntar. O sea, el dulce leche te da la calidad, digamos, del resto de los... Si esta ladería es buena, el dulce leche tiene que ser bueno. Para mí los sabores que te dicen eso son, uno, el zambayón. Y dos, la vainilla. La vainilla es clave. Porque una buena vainilla, de vainilla no tenés donde esconder el sabor. Para mí otros sabores como dulce leche se esconden más fáciles. Porque son más dulces, tienen más cantidad de cosas. También una vainilla... A ver, ¿qué sabor decís vos? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, sí, sí. Sí, sí, es así. ¿Cuál es el más difícil de lograr? El más difícil y yo creo que zambayón. ¿Dónde está zambayón? Acá tenemos zambayón. Uy, que a mí me encanta. Tenemos zambayón de otra ladería muy clásica, acá. Bueno, es la misma que el señor. Acá una ladería también, 70 años también, hace 60 y pico de años que está abierta. Nacida en la zona sur de Buenos Aires. De ahí llegó a la costa atlántica. Ahora tiene varias ocursales, pero muy fuerte en la zona sur de Buenos Aires. Entonces, tenemos zambayón, tenemos Nutella. Tenemos un sabor que está puesto en nuestro... Hay una encuesta puesta hoy. Un sabor que genera grietas tremendas. La menta granizada. Gente que la odia y gente que la ama. Fiorera, ¿te acordás? Es como muy invasiva la menta granizada. A mí me encanta, ese es mi gusto personal. No, claro, súper invasivo. ¿Esto qué es? Acá tenemos banana split, tenemos maracuyá. Otro sabor muy de moda, de vuelta, pistacho. Ah, pistacho. Unas galletitas. Hay de todo. Te veo copado. Sí, otra copado. Esperá, acá lo de la madre. Perdón, 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 perdón. A ver. Y fijate, acá tenemos sabores para sin gluten. ¿Por qué? Todos los helados son sin gluten en un principio. Pero como acá hay, por ejemplo, un helado con galletitas que tiene gluten, acá lo que hace la heladería es asegurar que este helado no pasó por las mismas máquinas que estos helados. Para saber que no hay ningún resto de todo eso. Este es pistacho. Este es buenísimo. Acá tenés dos pistachos para comparar. Esto es importantísimo lo que dice sobre los celíacos, porque no contamina en forma cruzada. Claro, tiene una máquina particular para eso y va directo al tacho. No va por ninguno de los mismos canales que van los demás helados. ¿Me explico? Sí, eso sí. Así que está muy bien hecho como para... Porque de vuelta, el helado se está haciendo cada vez más inclusivo. Acá tenemos todos los helados veganos. Tenemos muchos helados veganos que puede ser un helado de agua, por ejemplo. Claro, no tiene ningún producto animal. Este es frambuesa con jamaica, con la flor de jamaica. Sí. ¿Viste el agua de jamaica famosa? El hibiscus, que es una florcita. En realidad es lo que cubre a la flor. La parte de abajo que cubre la flor, que es un agua que se toma en toda Latinoamérica. Bueno, aquí hay una frambuesa con eso. Es fantástico. ¿Para qué quiero mostrar la encuesta? A ver, mostrame la encuesta que hicimos. A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿dónde está la encuesta? A ver, o... La debes... Hay dos encuestas. Bueno, de crema 82%. Y el helado al agua, 18% elige helado al agua. Bueno, tiene una ventaja el helado al agua. Uno y uno. ¿Cuál? Sacamos el foco de lo calórico, el helado al crema, el índice glucémico más bajo. O sea, vos comés un helado al crema, va a tardar más en aguantarte el azúcar que el helado al agua. Entonces, ¿qué te va a llevar? A darte más saciedad que el helado al agua y a darte hambre más tarde que el helado al agua. Excelente. Me gusta este médico, Dios mío. Me gusta este médico. Me gusta este médico. Me gusta este médico. Pará, yo te voy a mostrar mi helado, mirá. Mi helado. Mirá. Este es mi helado. ¿Hiciste helado? No, ¿qué es el helado? Pará, vente. No, no te quedes. El helado al agua. Es una prensa. ¿Qué? Sí, 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 para eso. Si querés, si querés una paleta, mirá. Acá tenemos, mirá. Paletas artesanales. No, claro. De verdadero helado chocolate blanco con un poquito de... El corazón se lo hicieron a propósito para el final del programa. Este es mi corazón. Mirá, mirá. Esto más cero no puede ser. Casi un almendrado de chopaleta. ¿Qué más que eres? Salís un almendrado tradicional y acá un almendrado de chopaleta. Mirá, unos canolis. Es tremendo. Unos canolis llenos de crema y dulce de leche. También con perra piñada en los costados. Tenemos de todo. Y si querés de agua, acá tenés una fantástica. Bueno, esta es otra heladería muy tradicional acá de Parán, muy cerca del canal. Este, también. El cucurucho. 80 años tiene esa heladería. El cucurucho. ¿Se come o no se come? ¿Está hecho para comer? Sí, 100%. Bien, perfecto. O sea, no, ¿estupiste? Yo me como todo. Porque te dicen, no, no me como el cucurucho. No sé si se puede. Sí, se puede. Sí, sí. Está hecho. De hecho, el cucuruche es más rico que la pastita. Que la pastita. Y más galletita. Claro. Se come más. El de pistas. Bueno, hicimos otra encuesta. ¿Otra más? Sobre esto. Esto para Fiorella que me volvió loco con la menta granizada. Quiero granizada. A ver qué dice la encuesta. 43% y no 47%. Ojo, ¿eh? Es mi team. Es mi gente. Es mi gente. Muy peleado, muy peleado. ¿Ustedes le gustan menta granizada? Más o menos. Yo paso. Contramina al resto. Hay gente que te la pide. Las heladerías es muy famoso eso. Cuando la gente pide menta granizada, le dicen en un pote aparte. Porque mi familia me mata. Te tenés que servir el kilo a un lado y la menta granizada en otro pote para que no ensucie lo demás. Leo, ¿cuál es el que más te piden? El gusto que más te piden. Y los clásicos siempre, salen siempre. Pero últimamente el granizado sale. Mente, menta granizada también. Salen variedades. No es que hay específicamente uno. Y pistacho, de llana, esos sabores. Pistacho también, crema de almendra también. Los frutos secos están funcionando muy bien ahora. Tengo una disputa acá con mi hijo. ¿Por qué el de crema es mejor que el de agua? ¿Y por qué el de agua es mejor que el de crema? Yo ya te dije. Ahora quiero tu justificación. Explícalo, explícalo. Primero tenés los aportes de la leche. Sí, que todo lo que nombraste está lo de la leche. Y segundo, lo del índice leucemico que lo hablamos siempre, que es súper importante. Que te va a dar, la leche te va a dar mayor saciedad. Está verdad. Y va a ser, la grasa que tiene la leche, básicamente, va a hacer que el aumento del azúcar sea más lento. No te estoy diciendo que comas de helado a cantidades. Pero si tenés que elegir uno, me elijo el de crema. Igual, fíjate, acá hicimos algo piola también, que es, le podés poner tus propios toppings, ¿no? Exacto. Y jugar un poquito y le ponés unas arandas, unas frutillas que ahora están tan económicas. Qué bien. Le podés poner una manzana asada. Está bueno, mira. Está buenísimo. Agregale unos toppings. Agregale unos toppings. Pero no le pongan los caramelitos de colores, ¿no? No, no, estoy bien, estoy bien. Estoy diciendo que le pongan lo sano, chicos, ayúdenle. La verdad que este no necesita nada, pero si le quieren agregar a los otros, está bien.